Nos vamos a la conferencia de Andrés Manuel López Obrador, precisamente que se está dando desde el hangar, el que era el hangar presidencial, ahora la base 19 de la Fuerza Aérea, y dice que su administración venderá el avión presidencial por provenir de anteriores gobiernos y subrayó que la nave representa los privilegios que estuvieron acostumbrados en pasados sexenios, así lo dijo. El presupuesto es dinero del pueblo. Y se va a destinar siempre a apoyar a la gente que más lo necesita para garantizar el bienestar de nuestro pueblo. Ya no es un gobierno al servicio de una minoría, es un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo.